¿Qué es una ICO? Initial Coin Offering O en español, oferta inicial de monedas Es un modelo de financiación basado en la preventa de tokens con los cuales los acreedores de estos tokens se convierten en accionistas del proyecto Si el proyecto es exitoso el valor del token tendría a subir de valor y los acreedores de estos tokens tendrían una ganancia siendo similar a las acciones de una empresa en bolsa Mi nombre es Samuel y hasta aquí todo por hoy Nos vemos la próxima Initial Coin Offering